Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estamos, Miguel? Por aquí ya, listos. ¿Al pie del cañón? Claro. Excelente, excelente. Vamos a ver. Hoy estoy un poquito temprano, ya que aproveché a salir. No voy a terminar temprano, porque quiero ver, este, aunque no están todos ahorita acá, pero quería preguntarle a los que están, por lo menos, creo que usted, Sonia, creo que tampoco, no tiene problema. Es con lo de las evaluaciones. Y en mi caso, no pueden eliminar, no puedo eliminar una cuenta. No, yo no puedo hacerlo. El otro que aparece ahí, no. Eso tienen que ser ellos ahí en la, desde la plataforma. Pero, me imagino que una es la que va a quedar fuera. Sí, no sé, porque ahí la tienen todavía, no se la han eliminado. Pero van a tomar, usted sí ya lo completó, ¿verdad, Miguel? Porque veo que todos los han completado. Sí, voy al día, eso veo de que no, vamos bien, Sonia, también, va, estamos bien. Solo hay, lo que pasa es que no todos están acá y por eso es que quería consultarles eso. Bueno, voy a ver acá, voy a pasar y les voy a ir diciendo quiénes son los que les faltan, anotan. Bueno, Ada no se sienta por acá, solo tiene la primera. Le faltan, bueno, las dos, tres deberían de estar terminadas ya y la última que hace falta, que alguno ya lo tiene finalizado. Alexandra, sí, no tiene ninguna. Quiero ver quién más. Helen, Helen Dionelli tiene dos. Creo que le faltan dos, dos, dos semanas, lo de dos semanas creo que es, porque creo que por semana lo van haciendo esto. Luego, Helen Ventura solamente tiene la primera, primera semana completa. Igual Jenny, soy la primera que está completa. Katherine va con dos semanas, le faltaría a la tercera y a la cuarta para irse poniendo el día. Marielos no tiene ninguna, no está Marielos por acá. Está Marielos, Marielos no tiene ninguna. Mirna tampoco. Luego, Rosy le faltan, bueno, lleva dos. Solo le falta la tercera y esta que sería ya la última semana. Y Sony, eso la última semana. Y Wendy, Wendy sí, ya está, ya está completa. Entonces, para ver si se pueden ir poniendo el día para los que todavía les falta alguna nota ahí, no les vaya a relatar. Acuérdense que ya hasta el lunes, el lunes tenemos ya para poder procesar eso. Ok, vamos a ver, pues, cuál es la temática de este día, ya viendo lo poco que nos falta. Es la sesión número 17, la que vamos. Y en este caso vamos con el tema de buscar y reemplazar. Eso es lo que vamos a ver para este día. Como les decía ayer, que les estuve comentando, que todavía falta ver una parte de las tablas, pero como mañana, todavía nos queda, se pasa el tema de las tablas para mañana, que es la personalización. Entonces, mañana terminamos de ver eso. Y hoy vamos a ver lo que es las opciones de búsqueda y reemplazo. Objetivo, utilizar herramientas, buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Como lo hemos estado trabajando nosotros y como siempre van ustedes a encontrarse, o sea, de manera de hacerlo como una práctica más fácil, más sencilla, las tablas que nosotros utilizamos son micro, son pequeñitas, ¿verdad? No como las que en realidad se pueden utilizar de forma ya en la vida real. Bueno, vamos a ver si comenzamos con esto. Este se lo voy a pasar, pero voy a empezar yo explicando algunas cosas y después les voy a pasar el archivo. Siempre les sale mejor que se los pase el WhatsApp, ¿verdad? Sí, sale mejor. Sí, sale mejor. Solo que como ya tenemos tiempo de que no nos escribimos ahí, si alguien me manda algo, por favor, para que me aparezca ahí. El grupo, por favor. Vaya, voy a empezar. Miren, el de las opciones de buscar, no se me vayan a confundir con las opciones de esta de búsqueda o lo que son las funciones. Son cosas diferentes. Las funciones, como digo, o sea, las de búsqueda, hay, bueno, hay tres de las más conocidas, aunque ya con el 365, creo que desde el 2021 ya está implementado, si no me equivoco. Pero en el 365 sí, que está la de buscar X. Pero generalmente tenemos las funciones, buscar, buscar V, buscar H. Y como les digo, ya en el 365 que aparece el buscar X. Pero esas son funciones que más adelante la van a ver. Hoy lo que vamos a ver es una opción de búsqueda que se tiene, pero de datos. También de datos, igual que las funciones, pero lo vamos a ver de diferente manera. Yo tengo acá cuatro hojas que después las vamos a trabajar juntos. Ya sea después, se lo voy a pasar. Y solo quiero darle una intro acá de cómo es que se aplica alguna de las opciones que se tiene con esto. Cuando nosotros tenemos, quiero ver, esta tiene 79, 79, bueno, 78 menos el encabezado. Eso es lo que tiene, los registros que tiene esto. Entonces, cuando tenemos una cantidad bastante grande de información y que debemos de cambiar alguna de ellas o queremos buscar nada más la información. Entonces, algo que queremos no, como les dijera, aplicar la función como tal, sino que solamente queremos buscar y ver si ella aparece o qué sé yo. Sin estar aplicando funciones. Entonces, para eso tenemos la opción, la de buscar. Entonces, eso hay diferentes maneras de cómo podemos aplicarlo. Y una de ellas es esta que lo vamos a encontrar acá en el grupo de edición. Siempre en la pestaña inicio, el grupo de edición. Ahí tenemos buscar y seleccionar. Aquí tenemos buscar. Aquí debemos buscar y nos aparece eso. Ahora, la otra manera que también usted puede tener para aplicarlo es, como ya estamos acostumbrándonos, diría yo que a estas alturas ustedes también se han acostumbrado bastante a estar utilizando la combinación de teclas. Entonces, acá es con control B, perdón. Por eso es que en algún momento, cuando comenzábamos, les decía a ustedes, miren, no me digan control B, sino que control V, que es para pegar, ¿verdad? Porque control B sí ya es para buscar. En este caso, control B es el que estamos manejando. Entonces, cualquiera de esas dos maneras. Yo, como siempre les digo, ustedes deciden con cuál quieren trabajar, cuál se les hace más fácil. Hay algunos que se complican y se van a dar una gran vuelta para hacer algo, pero ahí es cuestión de cada quien. Yo, por lo menos, les voy diciendo ahí las diferentes formas que se tienen para poder aplicar esto. Entonces, vienen ustedes, como les digo, vamos a ver con control B y aquí tenemos esta opción. Bueno, posiblemente a ustedes les aparezca esto, va a depender de qué es lo que tienen. Tenemos aquí la pestaña de buscar y tenemos la pestaña de reemplazar. Como este de búsqueda, aquí podemos decirle buscar una forma sencilla. Vamos a ver, voy a, quiero buscar acá, ¿qué? El valor de 77. Entonces, voy a poner acá, voy a dividir 77 y aquí le puedo decir buscar todos, buscar siguiente. Le voy a dar buscar siguiente y me manda para acá. ¿Por qué? Porque acá las opciones pueden ser que estén diferentes. Cuando aplicamos acá esto de opciones que no aparece, ya me aparece otra que me, tengo este chiquecito acá. Aquí ahí está dentro de la hoja, por columna y por forma. Ok, voy a regresar otra vez y le voy a decir ahora que buscar siguiente. Ahora sí, me aparece acá y me encuentra el valor de 77 que está acá. Si le doy buscar siguiente, va a ir a buscar donde encuentra otro 77 y se va para acá, en este caso. ¿Dónde es que hay que buscar la manera de cómo se vaya haciendo la búsqueda según lo que necesita? En la parte de opciones, ahí es donde se hace todo. Voy a cerrar nuevamente, me voy para arriba y voy a buscar ahora otra cosa. Voy a poner control B y quiero buscar, por ejemplo, a comp, la palabra comp. Sí, comp. Y entonces acá le voy a decir, buscar siguiente, buscar siguiente y miren, ahí me va cambiando. Es un campo de alfano numérico, lo que va buscando, ahí me va cambiando, me va cambiando y me va dando. Bueno, cuando, si yo le doy la opción de buscar todos, entonces me va a hacer esto. Y aquí podemos bajar para ver dónde es que ha hecho la búsqueda. Y todo esto que está acá, son las partes que me aparecen que tiene la palabra comp. Esa es una de las cosas que se puede hacer con esto. También otra de, dentro de las mismas opciones que se tienen, nosotros queremos ver acá. Esta es de la forma sencilla. La forma sencilla que no tenemos mayor complicación para hacer esto. Ahora, si queremos algo como una búsqueda avanzada, así como cuando estuvimos, no, cuando ustedes vayan a ver la, la filtro y el ordenamiento de datos, que existe una forma sencilla, una forma básica y existe una forma avanzada, como un poco más, no complicada, sino que tiene la manera de cómo personalizar. Y eso es lo que le permite que sea una búsqueda o un filtro avanzado. Pero eso cuando lo vean ustedes. Entonces, algo similar acá, Gini, esto de la búsqueda. Esta es la búsqueda, así nomás es el sencillo, como el básico. Y tenemos la otra, que es un poco el avanzado, que es cuando nosotros le damos las opciones. En las opciones ya nos aparecen, lo que ya les había enseñado anteriormente. Nos dice primero dentro de, y ya tiene aquí por defecto hoja. ¿Cuáles son las opciones que podemos tener? Podemos tener hoja y podemos tener libro. Eso significa que cualquier búsqueda no solamente la puede hacer dentro de la hoja, sino que la va a hacer también dentro del libro. Luego me dice buscar, si lo quiero por filas o por columnas. Ya lo vamos a ver cómo se va haciendo eso. Y luego está la otra parte donde dice buscar en fórmula, valores, comentarios. Entonces, en el caso que sea algo específicamente como un texto, como un campo elfanomérico, nos vamos a comentar y vamos a poner valores. Y ya vamos a ver cuál es el cambio que da eso. Luego aparece esta otra casilla que me dice coinciden mayúsculas y minúsculas. Esto si así lo quiero exactamente, que coincidan exactamente las palabras. Con mayúsculas y minúsculas. Y la otra coincide con el contenido de toda la celda. ¿Eso qué significa? Que yo puedo buscar nada más una parte, una porción del contenido de la celda o la necesito que sea en toda. Y luego tenemos la otra parte acá, que es el formato. Que también es otra manera de cómo ir buscando. De cómo ir aplicando la búsqueda de los datos que se quieran tener. O sea, eso solamente para el de búsqueda. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, acá, lo voy a dejar, lo voy a cambiar. Ya no lo quiero en hoja, sino que lo voy a poner en libro, por ejemplo. Y le digo aquí, o quedémonos en hoja, porque le voy a explicar primero esta. Lo quiero por columnas. Ok, en columnas, en este caso, me va, voy a tener un poco de, 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 ¿cómo se llama? De menos búsqueda, porque yo solamente la columna, como solo tengo en esta que tiene campos alfanumérico, que es la de, en la columna D. Entonces, si yo le pongo otra vez comp y le digo que lo sea por columna, le digo, buscar siguiente, entonces se va a ir para acá. Le digo, buscar siguiente y ahí se va. Eso es lo que hace. Ahora, si yo le pongo acá que no sea la búsqueda en la hoja, sino que en el libro, y como yo tengo diferentes hojas ahí en el mismo libro, vamos a ver, le voy a poner acá, buscar todos, y automáticamente me va a detallar todas las búsquedas que hizo y que encontró. Aquí está hoja 1, están todas las celdas en donde encontró la palabra que ando buscando. Y luego de eso, ahí me aparece, se va a la hoja 2, porque la hoja 2 también lo tiene. Y también me va a decir ahí cuál es la celda y el valor que tiene. Y por último, se va a ir a la hoja 3 y a la hoja 4 y también va a encontrar esos valores. Ok. Entonces, eso más o menos de cómo funciona esto. Hoy lo vamos a hacer juntos. Le voy a pasar ahorita el archivo ahí al WhatsApp. Ahí me lo contaron aquí. Bueno, gracias. Ahorita les mando el archivo para que trabajemos. Quiero ver si no... Ok. Ok, veanme por favor si logra... Bueno, en teoría ya se fue, solo me confirmo si los le llevo. Gracias. Bien. Gracias. 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 Llevo. Gracias. Es el mismo, ¿verdad? ¿Lo lograron abrir? Sí. ¿Sí? Ok, ¿nadie tuvo problemas para abrir? Vale, ok. Empecemos, pues entonces. Como son, aquí hay cuatro bajas. Vamos a ir trabajando en esta, en la primera que tenemos acá. Igual que hemos estado también trabajando con nosotros cuadros de datos. O sea, aquí no hay problema de estar. Sí, debemos de estar dentro de todo estar donde estamos acá ubicados. Pero vamos a ver. Vamos a hacer la primera búsqueda. ¿Qué pasa si nos posicionamos en la columna C? Cualquiera de la celda de la columna C. Entonces, aquí vamos a hacer la primera búsqueda. Le vamos a dar Control-P. Y veamos, a ustedes debería de aparecerles así, ¿verdad? Creería yo que así les aparece, así como yo lo tengo acá. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok, vaya. Ahora necesito que me desplieguen las opciones y me digan cuáles son. Que también creería que a ustedes les aparece así. Sí, esas mismas son. También hojas por columnas y fórmulas. No, dice hojas por filas y fórmulas. Ah, por filas y fórmulas. Que es el primero que está. Ok, así aparece. Y no tiene chequecito en ninguno de los otros dos, ¿verdad? Sino que está solo. Ok, va. Perfecto. Vamos a ver entonces. Vamos a comenzar ahora con la primera búsqueda. Y necesito que le pongan ahí comp, así. C o mp. No lo toquen nada más. Solo ponganle comp. Idéntico como yo lo estoy poniendo acá. Si no, no le va a dar lo mismo. Cuando yo lo tenga ahí y lo de acá no lo toquen ahorita. Lo vamos a dejar así como viene por defecto. Hojas por filas y fórmulas. Entonces, le vamos a dar acá buscar todos. Entonces, necesito que vean ustedes si es que les aplica para todos esto. Todo lo que es la hoja. Que debería de llegar hasta la última celda que es la D79. Sí. ¿Verdad? Sí. Y el valor tiene que ser el de comp h. Ese debería de aparecerle a todos. Hasta ahí llega. O sea, ya no hay más. Hasta ahí llega. Ok. Ya vemos que en el primero ya lo aplicamos. Ya lo tenemos ahí. Y aquí ya podríamos nosotros ver de ir a buscar otro valor. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Qué otro valor vamos a aplicar? Vamos a aplicar. Vamos a aplicar el mismo. Pero ahora... A mí no me lo buscó. ¿Por qué? ¿Qué le aparece? Le puse... Dice, no se puede encontrar lo que está buscando. Haga clic en opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas. Ok. Puede compartir, Miguel. Aquí está el tiempo ya. Y ya está. ¿Qué le aparece? ¡Puede! 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 Vale, solo quiero que me lo aleje un poquito No me le cambió nada Debe cerrar ahí, quiero ver algo Debe cerrar Y quiero ver dónde está posicionado Vale, posiciones en cualquier celda del cuadro de datos que hay ahí En la 36 Ok, vale, quiero ver las opciones que tiene ahí de búsqueda Ahí ese cuadrito Ahí, ajá Ese Está Ahí está, ok Espérenme, ¿por qué tiene vista? Váyase donde dice Formato, por favor Ahí en ese que está a la derecha A la parte donde dice vista previa Ajá Sí, sí Póngale borrar Borrar Váyale de borrar Váyale, ok Póngale ahora buscar Buscar todos Ahí está Ahí se lo dejamos Sí, sí Váyale, pues sí Ahí está, hoy sí Bueno Bueno, los demás están así, les digo, ¿verdad? Sí Ok Vale, perfecto Ahí tenemos Entonces, en el caso de este Ya nos debería de haber marcado todo eso Ahora lo que vamos a hacer es cambiar Y le vamos a decir que no lo haga por hoja Sino que lo haga en el libro O sea, la búsqueda sea en el libro completo Entonces, vamos a cambiar ahorita eso Solamente donde dice hoja, pasémonos al libro Y le damos buscar todos Y verifiquen ustedes Deberían de aparecer todas las hojas Hoja 1 Que es la que más tiene Que tiene que llegar Debe de llegar hasta la D79 Después se pasa a la hoja 2 Hoja 3 Y hoja 4 Sí Sí, les aparece, ok ¿Cuál es la última celda que les aparece? En ese cuadro La última, última celda Según el listado La A16 A16 Ok Todos les aparece la misma A16 ¿De qué hoja sería? De la 4 De la 4, ¿verdad? De la hoja 4 A16 Ok Vamos a darle cerrar acá Y me voy a ir a la hoja A la hoja 4 Y vamos a ver Si es cierto Ahí está A16 Ya habíamos pasado la hoja 1 La hoja 2 La hoja 3 Y ahí estamos en la hoja 4 Y es justamente En la celda A16 En la última Que me aparece Ok Vamos hasta ahorita Bien con eso ¿Sí? Sí Vale Ok Me dice así Si se me quedó Vamos nuevamente Control Control D Y vamos a cambiar aquí Vamos a cambiarle algo a esto Vamos a ponerle Quiero ver Un valor Pongamos un valor Que sea aquí por fila Dejémoslo así Hoja Pasemos Pasémonos a hoja Para que no nos Parezca lo de todo el libro Pasémonos a hoja Le decimos Por fila está bien A fórmula Le vamos a poner valores Cambiemos ahí a valores Y en este Vamos a buscar ahora Le vamos a poner 60 60 Vamos a darle Buscar todos Y vean por favor Si le da el valor La búsqueda ¿Cuál es la última celda Que les aparece? La b3 ¿Verdad? Ah no Lo que pasa es que ustedes Lo tienen Lo tenemos aleatorio Lo tenemos aleatorio Por eso no va a ser igual Sí La b61 Me parece Sí Sí Exacto Sí Porque es diferente Vamos a hacer algo entonces Antes que otra cosa suceda Quiero ver Cuáles son los que están aleatorios Ok Vamos Esta es la única Que creo que está No También esta Vamos a seleccionar Están todos Miren Los valores Que están Desde la A2 B2 Y de ahí hasta abajo Márquenme todo eso Desde la A2 B2 O sea Sería desde la A2 Hasta la B79 Le vamos a dar Copiar Menú contextual Y aquí pegado especial Que sería solo valores Así para que ya no nos esté cambiando Y que quede en el tipo Sí Estamos Vaya Así para que Solo fíjense que ya no les esté cambiando Nuevamente Vamos a aplicarlo Y vamos a ver Si es que se los Se los mantiene Control B Como ya tenemos ahí El valor de 60 Solo Pongámosle nada más Bueno Bueno Le vamos a hacer esto Miren Buscar siguiente Vale Fíjense donde se posiciona Creería que este mismo valor Si lo tenemos Que está ahorita en la A11 No sé si a ustedes ahí se los ponen Sí Si le damos buscar siguiente Miren Se pasa a la siguiente fila Porque es por fila Que está haciendo la búsqueda Aquí solo tengo esos dos Solamente tengo esos dos A ustedes No sé si les va a parecer igual O les aparece diferente Pero lo que quiero que veamos es esto Si no busquen otro valor Pongan otro valor Pero lo que quiero que vayan viendo es Que va cambiando por fila La búsqueda y la va haciendo por fila Como solo son esos dos valores que tenemos Entonces No se ve mucho el cambio Vamos a ver si pongo otro por acá Poner 60 60 Ok Nuevamente control B Buscar siguiente Ahí va Buscar siguiente Buscar siguiente Bueno Miren como va cambiando Como le agregué dos valores más Ahí va por fila Va saltando Cuando se tiene por columna Entonces justo eso Va saltando por columna Pero como los datos que tenemos acá No dan mucho Para que se pueda hacer eso Lo vemos más ahorita Con fila Ya tenemos dos Dos formas de cómo hacer La búsqueda La primera que la hicimos Con un campo alfanumérico Y ahorita lo estamos haciendo Con un campo numérico Y lo estamos haciendo Por fila también Ok Le voy a cerrar Y vamos por la siguiente Se está entendiendo Creo hasta aquí ¿Verdad? Esto no No es No es muy complicado Vamos ahora A buscar Por ejemplo La Los Los valores Este ¿Cómo se llama? Vacíos Ah Fecha Veamos si podemos buscar fecha Antes de buscar La celda vacía Vamos a ver Si aquí ponemos Por ejemplo No sé ¿Qué fecha se repite? Voy a probar acá 22 Del 1 Del 1 Del 20 06 Busquen ustedes Ahí hay una fecha Que vean ustedes Que se repite Yo aquí lo voy a dejar Siempre en la hoja Lo voy a hacer Por filas No le voy a cambiar esto Aquí podría Y voy a probar así Lo voy a buscar todos Y ahí está O sea Si me da varios En el caso me da varios No sé ustedes Cómo les dan Pero a mí me dan Todos esos Que son 10 celdas Las que contienen Ese valor Y aquí Aquí al final Lo van a ver ustedes Que dice 10 celdas Encontradas Con ese valor Les da un valor igual O diferente Encontraron más de 10 O igual 10 celdas Tienen también Yo 10 celdas Tengo 10 tienen Ok Ah pues creo que sí Igual vamos a tener Todo Gracias Vale entonces ahí Ya Hemos Acabamos de aplicar Una búsqueda De fecha Y ya nos da Lo mismo también Ahí solo estamos Trabajando con la hoja Vamos ahora A hacer Otra búsqueda Vamos ahora Si ustedes se fijan Acá tenemos Hay unas cuantas Celdas vacías Entonces vamos a Ponernos acá Control B Veamos Aquí le vamos A eliminar En la búsqueda Porque no queremos Tener nada Vamos a dejarlo Siempre en la hoja Puede ser Por filas Aquí no me va a afectar Ahorita Valores Podemos dejarlo Solo que le vamos A poner aquí Coincidir con el contenido De todas las celdas Coincidir con el contenido De todas las celdas Y le vamos a Buscar todos Y fíjense Ustedes ahí Tendría que aplicarles Todo eso Que no sé Si es el mismo Valor también Que les da a ustedes A mí me está dando Que son Ocho celdas Las que encontró Creo que ese dato También lo tenemos Igual Rosy Ok Rosy Gracias Sí Ocho También También Ok Entonces ahora Fíjense Lo de la otra cosa Ok Wendy Gracias Lo que vamos a hacer Hay Ahorita solo hemos Echado Hemos aplicado La búsqueda Ahora Vamos a Podemos tachar esto O le podemos poner algo O podemos dejar algo Ahí en esa En esas celdas Que están Como se llama Vacías Entonces Podemos hacerlo De esta manera Miren Seleccionemos Acá Todas Las celdas Que son Las que se encuentran Vacías Las que no tienen nada Le dan Se posicionan En la primera Acá De las De la que encuentra De la que ha encontrado Y presionan Control A Control sostenido Más A Y le tendría a ustedes Que hacer la selección De todas esas Sí Tiene que seleccionar Con solo que estén Ustedes posicionados En la primera Combinación Control A Y le debe de seleccionar Todas Tendría que quedar Seleccionada Y de hecho Rosy ya De hecho Vean ustedes Aquí en la En la parte Donde está En la columna Que es la E Tendría que quedar Ahí marcada Entonces Le vamos a dar Cerrar Y me quito La selección Espérame Vamos otra vez Ahí está Entonces Aquí le vamos a poner Voy a poner Vacía Vacía Le doy Control Enter Y me tendría Que aparecer Ya todas las celdas Que están vacías Igual Así Todas Me las tendría Que poner Vacías Me dicen Si le dio Si se quedaron Lo vuelvo a explicar Si por favor Se lo puede repetir Una vez más Por favor Vale Ok Vamos a ver Vale Voy de cero Primero estoy En una celda Cualquiera Dentro del cuadro ¿Verdad? Control D Buscar Si hay que dejar Vacío Eso Que no haya Nada Hay que eliminar Todo Ni siquiera un espacio Me vayan a dejar Tiene que quedar Vacío Luego dentro De la hoja Por fila Y valores Aquí le vamos a poner Valores Y me le ponen Coincidir Con el contenido De toda la celda O sea Que tiene que ser Igualito El mismo contenido En este caso Es que esté vacío Entonces Le ponemos ahí Que coincide Con el contenido De toda la celda Que hasta este momento Lo estamos aplicando No lo habíamos aplicado Antes Entonces le damos acá Buscar todos Y debería de marcarnos Todas Todas las celdas Serían ocho celdas Las que debería de aparecer Confírmenme Si les aparece eso Porque ahí Escuché a alguien Como que les había dado error Ya le corregí Lo que pasa Que había seleccionado Uno Con información adentro Ok Va Entonces acá Como ya están Nos aparecen Estas ocho celdas Encontradas Entonces como Ya por defecto Se posiciona En la primera Vamos a darle Control A Control A Y me va a marcar Todas las celdas O sea Me va a marcar Todo esto Que encontró Y aquí Solo le doy Cerrar Cerrar Con el cuidado De no Darle click A ningún lugar Sino que solamente Digitar de una sola vez Vamos a poner Celda Vacía Le damos Control más Enter Y ya deberían De las demás Zetas También llenarse Quedarse con ese texto Hoy sí le dio Sí Sí Ok Wendy también Ok Miguel ¿Cómo vamos? Bien Ahí está Bien Sí Está muy bien Perfecto Perfecto Ya tenemos otra Fíjense De cómo aplicarla Cómo hacer Vamos a hacer Otra búsqueda Vamos a ver Vamos a buscar ahora La palabra Letra Ok Vale Vamos a ver Le damos Control B Y le vamos a poner acá Así Letra Vamos a digitar Letra Le vamos a quitar Este chequecito Que está aquí abajo De coincidir Con el contenido De toda la celda Le vamos a quitar eso Hoja Por filas Valores Aquí Vamos a Sí Aquí lo vamos a En valores Y le vamos a dar acá Buscar todos Y miren Si les aparece Me aparecen 78 Celdas Y también A ustedes Debería de aparecer El domingo 78 Celdas Encontradas Le dio igual Le dio menos Le dio más No puede darles más Tendrían que dar Ah bueno Si cambian acá De hoja Al libro Si les va a dar más Rosy 78 Ok Gracias Rosy Wendy también Vale Ahora Vamos a hacer Un cambio Vamos a poner Le damos cerrar Y vamos nuevamente A ponerle Control V Vamos a dejar Siempre Letra Pero acá Donde dice Buscar en Vamos a quitar valores Y le vamos a poner El que viene Por defecto O sea Esta que están así Es como vienen Por defecto Hoja Por filas Y formas Le vamos a dar Buscar siguiente Me va a dar este error Y aunque le dé Buscar todos Me va a dar error también Vale Solo me confirman Si ustedes también Les están dando lo mismo Tiene que darles ese error Si es que cambiaron Lo que les dije Si verdad Rosy También Flor Y Helen Ok Vale ¿Por qué es que da ese error Que estamos viendo ahorita? Es por esto Miren Es porque aquí nosotros Le acabamos de cambiar Esto De decirle que lo busque En fórmulas Y como nosotros En este caso Le hemos puesto acá Que busque letra Pero que la busque en la fórmula Y como en esta Lo que tiene fórmula O sea La letra aquí Si está O sea La palabra letra La encuentra No Está ahí Solo que no la encuentra ¿Verdad? Entonces podría ser De que No nos va a dar problema Acá en este caso Pero si usted Le da este chequecito Entonces aquí Si podría tener problemas Porque en el primero Le está diciendo Coinciden mayúscula Y minúscula Y si usted le da ahí Tiene que ser exactamente Como aparezca acá Entonces si lo ponemos así Y pongo acá La L mayúscula Le doy Buscar Todos Me va a dar siempre El mismo error Porque me da error Por esto Si ustedes se posicionan En esa celda Van a ver Van a ver Que es una fórmula La que hay ahí ¿Ve? Miren Todas estas son fórmulas Las que hay Y como Nosotros le pusimos ahí De que la buscara Entonces la fórmula Por eso es que no Encuentra No la ve ¿Ve? Nuevamente Le digo que busque letra La estoy poniendo exactamente Como aparece ahí Con la L mayúscula Le estoy diciendo Que coincida Mayor con la minúscula Pero aún así No la encuentra ¿Por qué? Porque la estoy mandando Buscar en fórmulas Y en la fórmula No existe eso Para que me lo encuentre Yo tengo que ponerlo acá Dentro de valores Porque ya ese Como valores Ahí sí Le doy Y ahí me lo va a encontrar Todo Me va a decir acá Si ustedes se han dado cuenta En las anteriores No les aparecía Esta columna No nos aparecía Hoy sí nos aparece Donde nos dice Fórmula Y nos dice exactamente La fórmula Que tiene Ahí está Toda la información Libro Hoja Nombre Celda Valor Fórmula Ahí tenemos toda la información Necesaria Para ver que lo queremos Buscar Y si está ahí Dentro de toda la información Que tenemos Ok ¿Vamos bien hasta acá? ¿O alguien se me ha quedado? Yo estoy bien Ok Gracias Veamos a Rosy también Vamos bien Ok Perfecto Vámonos entonces Ahora Por la otra Fíjense Cómo lo vamos haciendo Las diferentes formas Que hemos puesto El de búsqueda Ahora Vamos a ver El de cambiar Algunas cosas Vamos a ver Por ejemplo En esta En esta Solamente en esta hoja Porque faltan las otras Pero las otras No las vamos a poner ahorita En esta hoja Quiero Que no me aparezca La palabra Comp Sino que yo lo que quiero Es que me aparezca La palabra completa Que sería Compañía Eso es lo que quiero Ahora que aparezca Entonces vamos a ver Primero Vamos a ir a hacer La búsqueda Control V Que le vamos a poner Quitar esto Si le quito esto Entonces es suficiente Con que le ponga Comp Así Si le pongo Comp Ok Coincide mayúscula Con minúscula No, no lo voy a poner Así lo voy a dejar Lo puede ser Que lo encuentre De todos modos Donde Lo busque en la hoja Porque en la hoja Donde lo quiero Lo busque por filas Bueno, no hay problema Buscar en valores Si necesito que lo busquen valores Porque es donde van a estar Pero ahora Nos vamos a ir acá Y le vamos a decir Reemplazar Nos vamos a la pestaña Reemplazar Y ahí le vamos a decir Como queremos que aparezca Y en este caso Le vamos a poner Que queremos que nos aparezca Así Compañía Entonces digiten ustedes ahí Compañía Vean que ya con esa otra Pestaña Tenemos Primero Buscar Que es comp Y después Con que queremos reemplazar Que sería en este caso Compañía Entonces Vamos a hacer una Una prueba Primero Vamos a darle acá Reemplazar Este que está acá Me dice que no encuentra Elementos coincidentes ¿Ve? Si yo le doy Reemplazar todos Ahí sí se fue todos ¿Por qué? Porque solo le estaba dando Reemplazar Donde yo estaba Posicionado en ese momento Y vean que ahí le dice Que ha hecho 79 reemplazos ¿Se los hizo a ustedes también? Fíjate que está renegando Demasiado tiempo Por eso Entonces hagámoslo rápido Sí Sí Ahora solo ¿Cuál es el problema Que ustedes están viendo Que les ha dado? Ya requerido Deja ser Y mirad Bien solo La fórmula La fórmula La fórmula ¿Verdad? ¿Por qué? Vamos a ver la fórmula ¿Qué pasa con la fórmula? La fórmula Me está diciendo Que busque aquí Esto en la hoja 4 La hoja 4 Vamos a ver ¿Qué dice? Desde la A1 Y es esto Que está acá Entonces Lo que sucede ahí Es que Como le cambiamos El nombre De com A compañía Eso No está acá Sino que aquí Se mantiene como com Por eso es que aquí Como me cambió O como Cambiamos esto Entonces ya no la encuentra Sino que tiene que Venir a dar Este error Que estamos viendo acá ¿Cómo solventamos eso? Ok Vamos a solventarlo Haciendo el cambio También En la última hoja Entonces Váyanse ustedes A la última hoja Que sería La hoja 4 Y quiero que Hagan el cambio ahí De com A compañía Para que De igual manera Que está acá En la hoja 1 Lo pueda ver Y así Ya pueda Él ver Hacer la comparación Esta función No se las explico Porque eso Lo van a ver Ustedes Hasta allá En el ¿Cuál lo van? En el intermedio Que es una de las funciones Que les explicaba temprano Que es la de buscar V Son 16 reemplazos Lo que les debería de dar ¿Qué es la de buscar V No? 15 son los que tienen Pero Voy a pasar listo Lo que ustedes están haciendo Eso Me han olvidado 3 ¿Qué es la de buscar V 3 ¿Qué es la de buscar V 3 ¿Ya? 3 5 6 Vamos a hacer 1 2 3 10 Nada ¿Dónde está? ¿Alexandra? No Silvia Silvia Andaya Amin No Elsie Tom Popo María Sí Freddy Sí Elen Elen Sí Elen Tampoco Nelvin Sí Miguel También Reinaldo También Rosy También Sonia También Tampoco Ok Ok ¿Qué pasó? No le funcionó El vocal Está sonando Por ahí ¿Alguno de ustedes ya les funcionó? O sea Que ya La fórmula Nuevamente Vuelva a aparecer Y Ya no Ya no me da error Ah Flor Flor Ok Flor ¿Quién más? Aparte de Flor Rosy También Ok Vale Vean Lo voy a hacer yo Y me dicen ustedes Si así lo hicieron Ah Ya me puse acá Voy a irme a este Le voy a dar Control V Ah Le voy a decir Que lo reemplace Con Le voy a dar Este Sí Aquí está un bien Con Voy a decir Que lo reemplace Y me da acá Reemplazar Todos Ya me hizo 16 Reemplazos Voy a irme ahora En la hoja 1 Me está dando error Vamos a ver ¿Por qué creen que me está dando error acá? Esta es la hoja 1 Aquí tengo la hoja 2 En teoría ahí se reemplazo Más o menos que me reemplazo A ustedes les reemplazo también aquí En este En el que está como encabezado Sí Aquí Sí También Para no tener ese problema Esperen Voy a retroceder Entonces voy a Voy a deshacer Ok Para que no tengan ese problema Todo el detío ¿Verdad? Entonces para que no me cambie esto Hagamos lo siguiente Vamos a darle Control P Si ustedes se fijan acá Todas estas Que aparecen Todas las Las celdas Que queremos cambiar Tiene Después de la P Hay un espacio Entonces le vamos a dar Comp Y le dejamos un espacio Y Cuando le demos Reemplazar Le damos ahí Comp Que se hace por compañía Le damos Reemplazar Todos Solo que me está dando Un error ahí Fíjense Y es el que me está dejando Sin espacio Entonces ahí Voy a tener que cambiar acá No Cambiar no Agregarle Y decirle que me le ponga Un espacio también Le voy a reemplazar todo Ahora Ya no lo encuentra Hoy tengo que cambiarlo Porque ya no aparece Como compañía Le voy a dar con No voy a dejar Sin espacio Y aquí se le voy a dar Un espacio Reemplazar Todo Y decirle Ya me lo aparece Ya me lo puso así Ya el El del encabezado Ya no me lo cambió Porque como Le puse ahí Que Con Espacio Eso fuera lo que Me iba a buscar Y que me lo reemplazara Por Compañía Y le di el espacio ¿Verdad? Porque si no Me va a dejar Todo unido Ahora me regreso A la hoja 1 Pero igual Me sigue dando Problemas ¿Cuál será Mi error acá En esto? ¿Por qué no me está Funcionando? Esa es la hoja 1 Esta es la hoja 4 Vamos a ver Quien me ayuda Me dicen si Me quedo aquí O me quedo acá No sé Para que me ayuden A ver Dónde tengo el problema ¿Por qué no me está Tomando A 1 A 4 Perdón Florcita ¿Qué me dijo? ¿Estoy tomando ¿Qué? Si me ayuda Alguien Por Porque No sé Si soy yo Pero le escucho Entrecortada Aquí tengo La hoja 4 Ah pues Yo soy el que Estoy escuchando mal Si me ayuda Alguien Para que me diga ¿Qué fue lo que me dijo? Vamos a ver Esta es la hoja 4 Y esta contiene El encabezado Ah Pero acá Acá Flor No lo tengo O sea Esta No me interesa Esa no me interesa Aquí Porque eso Lo que Hay que Quiero que quede El problema Es este Porque la fórmula Aquí en la función Me hace referencia A esto Me dice que Voy a buscar Aquí de la de 2 Según la sintaxis Que tiene esta El valor bocado Va a ser este Que está acá Y en la matriz De la tabla Donde la voy a ir a buscar Es en la hoja 4 Desde la A1 Y eso Significa Que se va a ir Desde acá Me dice Me está tomando eso No importa Lo puedo cambiar Ahí si quiero No me interesa Eso Que esté ahí El problema Es Que no me la sigue Viendo Porque yo Podría cambiar Acá Que sea Que no sea De la A1 Vamos a ponerle Que sea De la A2 Pero igual Me va a seguir Dando error Otra La fórmula Ya se la cambié En este Por lo menos En esta Debería Si fuera eso Me debería de funcionar Porque la estoy Ubicando En la celda A2 Aunque como les digo Ahí no No importa Porque según La selección De la matriz Ahí no interesa Que se vaya El encabezado Ahí se puede Si quiere Lo puede poner No lo puede poner Al final Yo ya lo quité ahí Pero me sigue dando El error No me está reconociendo Porque esta Como esta función La de búsqueda La de buscar V Y se viene a buscar Esta El contenido De esto Lo viene a buscar Active Y no lo encuentra Me da ese error No Ni idea Lo voy a pasar Nuevamente acá Solo fíjense bien Esta es mi hoja 4 Aquí es donde Hace referencia La fórmula Que estoy aplicando Allá En la hoja 1 Esta ¿Qué es lo que va a buscar? Esto Los nombres Que están acá Son los que va a venir A compararlos Con los que están acá Es esto Si ustedes se fijan Vean bien En la hoja 1 Aquí En la hoja 1 ¿Cómo aparece Ahí el nombre De la compañía? Aquí lo voy a acercar Más Miren Ve cómo está Aquí está Compañía G Compañía BB Compañía F Compañía Y Y todas las demás En la hoja 4 ¿Cómo está? Hay más espacio No 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 La cita dijo también eso Pero no Más eso Vean 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 Ahí están los topes Esta Y esta Esta No es igual No es igual No es igual O sea La La fórmula aquí Que me hace referencia A esta celda O al contenido Que está acá Y que debería de venir A buscar aquí Y que viene a buscar acá No lo encuentra ¿Por qué? Porque esto que está aquí No va a aparecer Ninguno de estos Va a aparecer aquí En la hoja 4 No aparece ¿Por qué? Simplemente Porque este A diferencia de la otra Esta tiene caballo Tiene tilde Está tildada Y si se acuerdan Ustedes Que en algún momento Les dije Excel No hace Diferencia En la mayoría de casos No hace diferencia Entre mayúscula Y minúscula Pero sí Va a tomar Siempre en cuenta Lo que es La ortografía Entonces acá Lo que tengo que hacer Es arreglarlo todo Entonces me voy a venir acá Y De una sola vez Le voy a poner acá Que me busqué Le voy a decir Que me Cambie Este que sería Compañía ¿Sí? Con la Y Infiltar Por Compañía Con La infiltada Ok Entonces le voy a dar Reemplazar Todos ¿Vale? Miren hoy sí Me reemplazó 79 celdas ¿Vale? Aquí le doy cerrar Y miren hoy sí Ya me aparece Porque hoy sí La palabra Que está acá Justamente La va a venir A encontrar acá Porque es La misma Compañía Y está Fildada Fuera mayúscula O minúscula Va a depender En el momento De la búsqueda Nada más Pero es cuando Nosotros le ponemos Aquel chequecito Pero eso es Para la opción De búsqueda Pero la función Aquí como tal Eso no tiene Nada que ver Si no me va a dar Ningún problema Se entiende eso Y eso No se le olvide Porque Igual de ahí A partir del otro Módulo Ustedes van a tener Mucho que ver Cuando estén Trabajando Con las funciones Miren Un espacio Un simple espacio Le puede ser La diferencia A ustedes Una coma mal puesta Punto y coma Un paréntesis Una doble comilla Todo eso Le va a dar Este problema Si no está Atento a lo que Va a ir haciendo O lo que va Haciendo el cada uno Entonces eso Siempre Siempre recuerde Que tiene que poner Exactamente Excel Si es sensible Para la Orpografía No para la mayúscula Y minúscula No Pero para la Orpografía Si Salvo cosas Bien bien Específicas Si Va a haber Excel Y va a hacer Esa diferencia Entre mayúsculo Y minúsculo Pero son casos Bien bien especiales Pero lo contrario No lo toma No es sensible Ok Bueno jóvenes Algo de lo que Acabamos de hacer Hasta ahorita Ha quedado Como un poco Ahí A medias O vamos bien Solo nos falta Que ver Otras cositas Hay otras Opciones Que se tienen Pero esa La vamos a ver Mañana Mañana Junto con Lo que es La personalización De las tablas También Que es la otra Parte que nos Está quedando Pendiente Porque ya Para el jueves Y viernes No Valdar Sería jueves Y lunes Vamos a ver Gráficos Ya la Implementación De gráficos Entonces Prácticamente La parte Esta Terminaríamos Mañana Lo que son La búsqueda Y reemplazo Punto con Las tablas Y ya Jueves Y lunes Nos vamos a quedar Con gráficos Ahí Gráfico sencillo ¿Verdad? No vamos a hacer Gráfico dinámico Eso hasta que ustedes Estén viendo allá Las tablas dinámicas Van a implementarlo Pero por lo menos Se van a llevar Ya la idea De cómo Trabajar Con gráficos Bueno Voy a pasar Entonces Aquí ya La Asistencia Así que me ayuden Con las cámaras Por favor Para los que no Estaban tempranito Cuando comenzamos Les decía De que Si no Se han puesto Al día Con los Con los Exámenes Con las Evaluaciones Que tienen que ir Haciendo Llénenla Llénenla Porfa Porque ya Este Para el lunes Debería ya Quedar terminado Eso Todas las Evaluaciones Acá Estaba Fuerte Ingeniero Y se estaba Yendo la luz Por rato Se le estaba Yendo La energía Sí Ok Vale Pero ahorita Ya estamos Estamos ya Tres Dos Uno Ahí estamos Bien Bueno jóvenes Gracias por su presencia Nos queremos Mañana Si Dios quiere Que descansen Feliz noche Cuídense Gracias 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 Gracias